Música Desde el crucero Momotombito del grupo Meyers, uno de los atractivos turísticos del puerto Salvador Allende, iniciamos con las informaciones del 19TV. Productos nicaragüenses de gran demanda en el mercado ruso como el cacao, maní, la carne vacuna, el ron, están buscando el mercado ruso, por tanto las autoridades de esa nación euroasiática y las nicaragüenses trabajan incansablemente en incrementar las exportaciones. El principal reto es incrementar los volúmenes hasta lograr superar los 18 millones de dólares captados en el 2013. Nicaragua, en cambio, importó de Rusia unos 92 millones de dólares, lo que significa que la balanza comercial es desigual y se trabaja para nivelarla. Yo entiendo que hay interés, en el mercado interés, en la compra de tabaco, de productos de tabaco como el puros, de ron, de cacao, de cueros y de otros productos que Nicaragua tiene, que casualmente para eso son estas reuniones que se están programando. El mercado ruso es un mercado enorme, con una gran potencialidad de plata y capacidad de resolver nuestras exportaciones y que necesitan alimentos, principalmente alimentos que producimos nosotros acá, alimentos tropicales. Así es que hay una gran posibilidad para que aumentemos nuestras exportaciones y lo que estamos haciendo es prepararnos para esa misión. Nicaragua busca cómo incrementar las ventas de los productos ya establecidos, pero también agregar nuevas opciones principalmente de frutas tropicales, como mango, piña, banano, cacao, tabaco y vegetales, estos últimos transformados por la agroindustria. En el día central de las festividades en honor a San Sebastián, en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo, miles de católicos de todas partes de nuestro país se congregaron en la Basílica Menor del Lugar para dar gracias una vez más a la imagen milagrosa que con su ejemplo ha logrado ser amada y venerada por muchos católicos. La celebración inició con una homilía oficializada por el Cardenal Leopoldo Brenes, quien se hizo acompañar de las autoridades religiosas de los municipios aledaños a Diriamba. Además, fue muy bien recibido por el pueblo católico, quienes celebran su reciente nombramiento y agradecen a Dios por esta gran bendición que por segunda ocasión reciben los nicaragüenses. Durante el sermón, el Cardenal Brenes llamó al pueblo católico a seguir el ejemplo de amor, respeto y humildad que promulgó San Sebastián, quien con todas las posibilidades de ser un hombre de influencia, de tener poder y ser respetado. Él descubrió a Jesucristo y lo hizo parte de su vida. Luego de la Eucaristía, los promesantes y bailarines del huevense, que año con año acompañan a la imagen de San Sebastián, ingresaron a la iglesia como parte de la festividad, para luego salir en compañía de la imagen y recorrer las principales calles del municipio, hasta llegar a la Casa del Mayordomo, donde se hace la entrega del popular picadillo, la chicha de maíz y las deliciosas cajetas. Entre 15.000 y 20.000 personas estarán llegando diariamente al Parque de la Niñez Feliz, que este miércoles se empezará a restituir derechos a los niños, jóvenes y adultos del Departamento de Ginotega. El alcalde de Ginotega, Leonidas Centeno, señaló que se están haciendo todas las coordinaciones necesarias con las alcaldías del departamento, para garantizar el traslado de las familias hacia el parque. El alcalde de Ginotega, Leonidas Centeno, señaló que se están haciendo todas las coordinaciones necesarias con las alcaldías del departamento, para garantizar el traslado de las familias hacia el parque. Centeno indicó que la instalación de toda la infraestructura recreativa estará lista este martes, lo cual permitirá el arranque el día miércoles. El Ministerio de Educación está contando con el apoyo decidido de las diferentes alcaldías del poder de las familias y comunidades, quienes no solo se encargarán de promover la matrícula en sus localidades, sino también que apoyarán en el traslado de los muchachos y muchachas hasta las 367 escuelas bases habilitadas para responder a esta demanda de la población campesina. Nuestra meta a alcanzar en este 2014 es lograr asegurar 560 jóvenes que cruzaron el 2013 el sector grado y que también cruzaron el 2012 el sector grado. Nosotros estamos haciendo un plan, ya lo tenemos, ya lo estamos implementando y nos va requeriendo el esfuerzo de todas las alcaldías para poder trasladar, construir, construir, vivir. En este 2014 una de las metas que se ha planteado al gobierno del comandante Daniel Ortega es garantizar la educación secundaria, a más de 17.000 adolescentes del campo, que por la lejanía de sus comunidades no podían continuar con su educación más allá del sexto grado de primaria. La Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua está próximo a culminar y la victoria del equipo sureño de 16 carreras por 7 sobre el Bóger en el cuarto juego de la final lo ha ubicado a solo un triunfo de coronarse campeones de la pelota profesional de Nicaragua y representarnos en la Serie Latinoamericana de Béisbol que se celebrará a partir del 28 de enero en Monteria, Colombia. Rivas está dominando la Serie 3 triunfos a 1 sobre los indios, quienes se han derrumbado en momentos cumbres y el cuarto desafío no fue la excepción. Por su parte Rivas el martes mandará a la loma Alexis Candelario, quien venció al Bóger 4 por 1 en el segundo juego de la final. Peller terminó la campaña regular con 7 victorias sin derrotas y por ello fue declarado el jugador más valioso del torneo. Logró la victoria en el primer duelo de la final, así que el zurdo tiene de manera global 8 victorias sin derrotas. El 19 Digital junto a los medios del Poder Ciudadano estará llevando toda la acción que ocurra en este gran desafío el próximo martes en el Estadio Nacional de Mís Martínez. De esta manera ponemos punto final a las informaciones recordándole que usted puede visitar los diferentes lugares que ofrece el puerto Salvador Allende. También le agradecemos por visitar nuestra página web www.el19digital.com y por supuesto por ingresar a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero en otra edición del 19 TV. ¡Gracias!